Perútex, cuando se valore tu computadora, tu laptop, tu tablet, llégala directamente a Perútex Ahí están los profesionales en asesoramiento y sobre todo en venta de computador a lo máximo Llenó a Cajamarca muy pronto El corazón de Guacabamba Así mi amor Ya en tu corazón siento mi amor Corazón Sí, sol, sol, sol Yo no quiero enamorarme Porque yo, porque yo mucho es un niño Yo no quiero ilusionarme Porque yo, porque yo mucho es un niño Por culpa de amor, cariño Que tanto yo me hizo Por culpa de amor, cariño Aquí tanto he vivido Pero a mi experiencia me enseñó Me golpeó y ha devastado Porque en mi mente yo llevo El viento, el viento De que me engañe Solo quiere ser por ahora Porque tengo miedo de enamorarme otra vez Hay muchas traicioneras Que caigan a los hombres puros y sinceros Como dice Pronto llegará el amor, el amor Yo superaré Yo superaré el temor Para poder ser feliz ¿Dónde está la gente feliz? Arriba, arriba, arriba Arriba esa manito Se no quiere enamorarme Nunca más Porque mucho sufrí Yo mucho lloré Y no quisiera tomar más allá conmigo Para Yo no quiero enamorarme Porque yo, porque yo Mucho he sufrido Mucho he sufrido Yo no quiero ilusionarme Porque yo, porque yo Mucho he llorado Por culpa de amor, cariño Que tanto daño me hizo Por culpa de amor, cariño Aquí tanto he querido Pero a mi experiencia me enseñó Me golpeó ya demasiado Porque en mi mente yo llevo El viento, el viento De que me engañes Salud contigo Saúl Flores Y a Nadiaco Y su gente de Paita Allá vamos, mañana estamos en Paita En la fiesta de San Pedro y San Pablo Pronto llegará Pronto llegará el amor, el amor Yo superaré el temor Para poder ser feliz Pronto llegará el amor, el amor Yo superaré el temor Para poder ser feliz Las manos arriba Todo el mundo Hacia arriba esa mano que suena No, que es favor Que feliz aniversario Con toda esa gente ¡Venga! Feliz cuarenta Tres aniversarios Toda la gente hermosa ¡Cecha! ¡Colazón! ¡Sí! ¡Suel, suel, suel! ¡Mirraciones! ¡Sin muertos!